Muy bien, seguimos con las aves de Sonsu, ya estamos llegando al final Ya casi estamos llegando al final, vamos a ver si en este o en el siguiente ya acabamos Entonces, seguimos con Northern Water Trash, Parquesia, Noveboracensis Parquesia, Noveboracensis, migratoria Northern Water Trash Mide 15 centímetros Northern Water Trash Parquesia, Noveboracensis, reinita acuática Parquesia, Noveboracensis, mide 15 centímetros Reinita acuática Parquesia, Noveboracensis Northern Water Trash Northern Water Trash Parquesia, Noveboracensis Northern Water Trash Parquesia, Noveboracensis Llamadito cortico Northern Water Trash Reinita acuática Parquesia, Noveboracensis Parquesia, Noveboracensis Parquesia, Noveboracensis Parquesia, Noveboracensis Northern Water Trash Reinita acuática Parquesia, Noveboracensis Northern Water Trash Reinita acuática Parquesia, Noveboracensis Parquesia, Noveboracensis Northern Water Trash Parquesia, Noveboracensis Reinita acuática Y continuamos Seguimos con Morning Warbler Geoclipis, Philadelphia Morning Warbler Geoclipis, Philadelphia Migratorio Así como la Water Trash Como la Parquesia Migratorio Morning Warbler Geoclipis, Philadelphia Reinita enlutada En español Morning Warbler Geoclipis, Philadelphia Reinita enlutada Geoclipis, Philadelphia Morning Warbler Esta es una Embrita Geoclipis, Philadelphia Morning Warbler La embrita El macho así Con esto oscurito Aquí en el pecho Y la embrita Si tiene un anillo ocular Pequeñito El macho No lo tiene Geoclipis, Philadelphia Este es el llamado corto Este es el llamado corto Morning Warbler Geoclipis, Philadelphia Este es como No se que será Si un juvenil Este es un inmaduro También Geoclipis, Philadelphia Macho Y la embrita Macho Morning Warbler Geoclipis, Philadelphia Morning Warbler Geoclipis, Philadelphia Morning Warbler Geoclipis, Philadelphia Reinita enlutada Y continuamos Seguimos con Olive Crown Yellow Throat Olive Crown Yellow Throat Geoclipis, Semiflava Olive Crown Yellow Throat Geoclipis, Semiflava Reinita cari negra En español Olive Crown Yellow Throat Geoclipis, Semiflava Geoclipis, Semiflava La embrita Olive Crown Yellow Throat Geoclipis, Semiflava El macho Olive Crown Yellow Throat Geoclipis, Semiflava Este sí Olive Crown Yellow Throat Geoclipis, Semiflava Reinita cari negra Reinita cari negra Olive Crown Yellow Throat Geoclipis, Semiflava Geoclipis, Semiflava Geoclipis, Semiflava Geoclipis, Semiflava Reinita cari negra Y continuamos Seguimos con Tropical Parula Tropical Parula Cetofaga Pitya Geoclipis, Semiflava 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 Tropical Parula, Cetofaga, Pitayumi 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 Tropical Parula Cetophaga Pitya Yumi Tropical Parula Cetophaga Pitya Yumi En español, Reinita Tropical Reinita Tropical Cetophaga Pitya Yumi Tropical Parula Cetophaga Pitya Yumi Y continuamos Seguimos con Yellow Warbler Cetophaga Pitya Yellow Warbler Cetophaga Pitya Yellow Warbler Cetophaga Pitya Macho La Hembra Yellow Warbler Cetophaga Pitya Migratorio también La Hembrita Cetophaga Pitya El Macho Yellow Warbler Cetophaga Pitya Yellow Warbler Macho Cetophaga Pitya Yellow Warbler 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 Cetophaga Pitya Macho Y La Hembrita Esta es la hembra Este es el macho Y continuamos También acá encontramos esta migratoria Somertanager Pirangarrura Somertanager Pirangarrura Migratoria Pirangarrura Pirangarrura Avejera En español Pirangarrura 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 Somertan ayer Buenil Somertan ayer Piranga rubra Piranga abejera Somertan ayer Somertan ayer Piranga rubra Piranga abejera Somertan ayer y continuamos Seguimos con una tangarita Que es poco común Piranga leucoptera White winged tan ayer White winged tan ayer Piranga leucoptera White winged tan ayer Piranga leucoptera Esa es la hembra White winged tan ayer Que es muy fuerte Que es muy fuerte Que es muy fuerte Piranga leucoptera Piranga leucoptera Piranga leucoptera White winged tan ayer Y seguimos con una tangarita White winged tan ayer Piranga leucoptera White winged tan ayer Piranga leucoptera white wing tan ayer piranga leucoptera la hembra y el macho white wing tan ayer piranga leucoptera y continuamos seguimos con scarlet tan ayer piranga olivacia migratoria piranga olivacia scarlet tan ayer la hembra la hembra es amarillo el macho tiene las alas negras en español se llama piranga ali negra piranga olivacia piranga olivacia scarlet tan ayer piranga alinegra la hambrita es amarillito y con el ala como oliva un verdecito piranga olivacia la hembra piranga olivacia piranga olivacia maduro piranga olivacia piranga alinegra scarlet tan ayer piranga alinegra scarlet tan ayer piranga olivacia scarlet tan ayer piranga alinegra scarlet tan ayer piranga olivacia 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 piranga olivacia la hembra y el macho, Scarlet Tanager, piranga olivacia, piranga alinegra en español y continuamos. Seguimos con Ultramarine Grossbeck, Cianoloxia Brisoni, Ultramarine Grossbeck, Cianoloxia Brisoni, en español Pico Grosso Ultramarino, este es el macho, el macho Ultramarine Grossbeck, Cianoloxia Brisoni, Ultramarine Grossbeck, Cianoloxia Brisoni, Ultramarine Grossbeck, Cianoloxia Brisoni, Este es el llamadito corto, Ultramarine Grossbeck, Cianoloxia Brisoni, Ultramarine Grossbeck, Cianoloxia Brisoni, Ultramarine Grossbeck, Cianoloxia Brisoni, Ultramarine Grossbeck, Cianoloxia Brisoni, Ultramarine Grossbeck, Cianolexa Brisoni La hembra El macho Ultramarín Grossbuck Cianolexia Brisoni Ultramarín Grossbuck Cianolexia Brisoni Ultramarín Grossbuck Cianolexia Brisoni Ultramarín Grossbuck Cianolexia Brisoni Y continuamos Seguimos con Masked Cardinal Masked Cardinal Paroaria Nigrogenis 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 Tan bonito esto Mie 18 centímetros más cardinal para área negro cardenal pantanero juvenil juvenil si juvenil para área negro henry más cardinal 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 para área negro henry bueno aquí voy a a resumir un poquito porque está muy larga esta lista entonces van a ver algunos paritos que no va a incluir por ejemplo como el flame rom tan ayer hay unos pocos registros de white line tan ayer white line tan ayer tachyfonos rufos flame rom tan ayer ranfocelus flamígeros hay muchos registros de crimson back tan ayer ranfocelus de inmediatos a ver busquemos eso seguimos con crimson back tan ayer tan focelos de inmediatos invertín crimson back tan ayer ranfocelus de inmediatos gemma crema mocham chrom crema oxen Trampocelus D'Inmediatus Crimson Bactanager Crimson Bactanager, Trampocelus D'Inmediatus Crimson Bactanager, Trampocelus D'Inmediatus Crimson Bactanager, Continuamos Hay otros tangaritas que las voy a mencionar pero no las voy a meter como Blue Grey Tanager, Trampis, Episcopus, Pound Tanager, Trampis, Palmarum, Scrub Tanager, Stipnia, Vitrolina Esas pues ya ustedes las conocen bastantes La que si no puede faltar es la Guira Tanager que esta si es una tangarita que vale mucho la pena ponerle cuidado Seguimos con Guira Tanager En mi Trampis Guira Guira Tanager, En mi Trampis Guira Guira Tanager, En mi Trampis Guira Guira Trampis, eh, Guira Tanager, En mi Trampis Guira En mi Trampis Guira Guira Tanager, En mi Trampis Guira Vida canadier en Nutratix Vida Vida canadier en Nutratix Vida Vida canadier en Nutratix Vida Es que un hombrito Vida canadier en Nutratix Vida Vida canadier en Nutratix Vida Vida canadier en Nutratix Vida En español Pintasilgo Vida Pintasilgo Vida Guira Tanager, Pintasilgo Guira, Emitrappist Guira, Guira Tanager, Emitrappist Guira, Guira Tanager, Emitrappist Guira, Guira Tanager, Emitrappist Guira, y continuamos. Seguimos con Blue Black Grass Quit, Volatina Jacarina, Blue Black Grass Quit, Volatina Jacarina, Blue Black Grass Quit, Volatina Jacarina, que es el macho, es el hembrita, más pequeño que el grosbick, Blue Black Grass Quit, Volatina Jacarina, un juvenil, muy bonito, Blue Black Grass Quit, Volatina Jacarina, pero este es mi comportamiento y es que brincan, el macho así, brinca así verticalmente, haciéndole display a la hembrita. Blue Black Grass Quit, Volatina Jacarina, Blue Black Grass Quit, Volatina Jacarina, seguimos con otro pajarito que también de pronto no está muy registrado en la laguna de Sonson o de hecho pues no he visto muchos recientes registros pero es un pajarito que vale la pena buscar, se llama Grasshopper Sparrow Amodramus Sabanarum, Grasshopper Sparrow Amodramus Sabanarum, digamos es muy parecido al que vamos a ver siguiente, es muy parecido, pero Amodramus Sabanarum, Grasshopper Sparrow, digamos que la diferencia que tiene con el Grassland Sparrow, una de las diferencias más notorias, supuestamente la manchita en el otro es una manchita, aquí en los lords es más amarilla, pero la diferencia más notoria es que éste tiene una línea blanca en la cabeza, en la corona, tiene una línea blanca en la corona, podemos verlo aquí, podemos verlo acá, tiene una linea blanca muy sutil, en la cabeza, aquí se ve más suavecito, pero por ejemplo vean, aquí éste no tiene las manchas amarillas, este podría ser como un juvenil y lo puede confundir a uno, pero se le alcanza a ver la línea blanca en la cabeza, acá también, como está de lado se le ve aquí la linecita blanca, Grasshopper Sparrow, aquí pues no se le alcanza a ver mucho por la posición, aquí sí se le alcanza a ver un poquito la línea blanca en la cabeza, Amodramus Sabanarum Grasshopper Sparrow, en español, Sabanero Grillo, Sabanero Grillo, Grasshopper Sparrow, Sabanero Grillo, esta es la foto como que más me convence para mostrar el blanquito de la corona, Grasshopper Sparrow, Amodramus Sabanero, Grasshopper Sparrow, Amodramus Sabanero, Grasshopper Sparrow, Amodramus Sabanero, Amodramus Sabanero, Grasshopper Sparrow, Amodramus Sabanero, y continuamos, Este es otro pajarito que vale la pena buscar, como les digo es muy parecido al anterior, tiene la mancha amarillita acá, en los otros puede ser una mancha como un poco más naranja o puede no tenerla, tiene esta manchita amarilla aquí en el ala, esas son como las, la manchita amarilla en el ala, puede servir mucho, pero lo más importante es que no tenga la rayita blanca en la corona, entonces, y el canto, definitivamente el canto se ayuda mucho, estos pajaritos son difíciles, ni siquiera en las guías mismas yo veo bien, o con las fotografías veo mucha claridad, pero bueno, el canto sí, no está a ayudar mucho, Amodramus Humeralis, Grasshopper Sparrow, Grasshopper Sparrow, Amodramus Humeralis, Grasshopper Sparrow, Amodramus Humeralis. Gracias por ver el video. El cantico aquí definitivamente es clave. Grassland Sparrow, amedramus humeralis. Grassland Sparrow, amedramus humeralis. Y continuamos. Grassland Sparrow. Otro pajarito que vale mucho la pena estar mirando es este Black Striped Sparrow. Arremunops con hirostris. Black Striped Sparrow. Arremunops con hirostris. Black Striped Sparrow. Arremunops con hirostris. En español, pinzón con hirostris. Black Striped Sparrow. Arremunops con hirostris. Black Striped Sparrow. Arremunops con hirostris. Black Striped Sparrow. Arremunops con hirostris. Arremunops con hirostris. Arremunops con hirostris. Este es un juvenil. Arremunops con hirostris. Black Striped Sparrow. Arremunops con hirostris. Arremunops con hirostris. Black Striped Sparrow. Arremunops con hirostris. Black Striped Sparrow. Arremunops con hirostris. Arremunops con hirostris. Y continuamos. Seguimos con Wedge-Tailed Grass Finch Enverisoides Herbícola Wedge-Tailed Grass Finch Enverisoides Herbícola Wedge-Tailed Grass Finch Enverisoides Herbícola En español Sabanero Coludo Wedge-Tailed Grass Finch Enverisoides Herbícola 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 Sabanero Coludo Wedge-Tailed Grass Finch Enverisoides Herbícola Sabanero Coludo Wedge-Tailed Grass Finch Enverisoides Herbícola Wedge-Tailed Grass Finch Enverisoides Herbícola Wedge-Tailed Grass Finch Enverisoides Herbícola Y continuamos Bueno, ahora sí vienen un par de personajes que son bien curiosos que son unos semilleritos muy parecidos y eso es toda una terapia diferenciarlos identificarlos es bien complicadito entonces éste es grace y díter es por fela intermedia grace y díter espero que la intermedia este es más común es una manchita blanca tiene después de muchas discusiones que han habido en yo he visto como que la mayor claridad está pues por un lado en el canto y por otro lado en el pico esta parte de arriba del pico en el en el grace y díter es por ófila intermedia es como más amplia más grande y acá en la línea entre entre la parte de arriba y la parte de abajo del pico es hay como un ángulo aquí si en la comisura hay un ángulo aquí hacia abajo y aquí horizontal hacia abajo y horizontal hay un ángulo acá y esta parte es más grande miren por ejemplo como es el el slate color sí díter que es con el otro este no tiene ese ángulo es como una sola linea cita así curva que termina acá no tiene este ángulo aquí y esta parte es no es tan amplia no es tan grandota entonces volvemos grace y díter es por ófila intermedia grace y díter así con el ángulo que les digo y esta parte más amplia es por ófila intermedia grae y sigo es por ófila intermedia es por ófila intermedia así con el ámbito que les digo y esta parte más ancha es por ófila intermedia y el cibiter es por ófila intermedia llamadito corto y en cibiter es por ófila intermedia y la parte de arriba del pico no la mandíbula sino la parte superior del pico es más anchita si ven más anchita es más amplia grey cibiter continuamos seguimos con el otro que les decía que se puede confundir a ratos el slate color cibiter este puede mostrar unas manchitas alares acá unas manchitas blancas y la mancha particular pues del ala puede mostrarlas puede no mostrarlas si las muestra es definitivamente una señal de que es el slate color cibiter la es por ófila es cristácea slate color cibiter es por ófila es cristácea slate color cibiter es por ófila es cristácea es menos común este es más rarito este es más rarito y el canto por supuesto es diferente slate color cibiter es por ófila es cristácea si ven es una sola línea cibiter es más amplia de la parte de abajo que la parte de arriba y es como una línea cita nomás no tiene ese ángulo slate color cibiter es por ófila es cristácea loại color cibiter es por ófila es cristácea el macho no late color cd es por ófila es cristácea el color civil es por ófila es cristal se recuerden las manchitas blancas pero lo que más guía es que la parte de abajo es más ancha que la parte de arriba del pico y no tiene el ángulo acá en el pico sino que es una sola linea entre la mandíbula entre la parte de abajo y la parte de arriba del pico la comisura y el color civil es por ófila es cristal seguimos con rod y prestes y díter es por ófila minuta pero de este tipo de es por ófila minuta este es el macho rod y prestes y díter esta es la hembra tiene el piquito claro rod y prestes y díter es por ófila minuta rod y prestes y díter es por ófila minuta Roddy Breastedziditer esporófila minuta Roddy Breastedziditer esporófila minuta Juanil Roddy Breastedziditer esporófila minuta Y machos y hembras de Roddy Breastedziditer esporófila minuta Roddy Breastedziditer esporófila minuta Llamadito corto Roddy Breastedziditer esporófila minuta Hombrita Roddy Breastedziditer esporófila minuta Y continuamos Seguimos con otro semillerito que muchas veces no es tan registrado aunque podría estar más Es el Doll Colored Grass Skid Doll Colored Grass Skid Semillero pardo Hacemos pizza obscura Doll Colored Grass Skid Hacemos pizza obscura Doll Colored Grass Skid Hacemos pizza obscura Puede tener ahí veces el pico más claro o otras veces más oscuro Pareciera que la base tendiera a ser más clarita Doll Colored Grass Skid Hacemos pizza obscura Doll Colored Grass Skid Doll Colored Grass Skid Y otra cosa que lo identifica es que el pico es más cónico Que por ejemplo el de las esporófila Que por ejemplo el de las esporófilas Hacemos pizza obscura Doll Colored Grass Skid Hacemos pizza obscura Semillero pardo Doll Colored Grass Skid Hacemos pizza obscura Doll Colored Grass Skid Doll Colored Grass Skid Hacemos pizza obscura Doll Colored Grass Skid Doll Colored Grass Skid Hacemos pizza obscura Doll Colored Grass Skid Hacemos pizza obscura Doll Colored Grass Skid Doll Colored Grass Skid Doll Colored Grass Skid Hacemos pizza obscura Hacemos pizza obscura Doll Colored Grass Skid Doll Colored Skid Hacemos pizza obscura Y continuamos Doll Colored Skid Otro que también está bastante es el Banana Quick Este es el Banana Quick Cereo Flaviola Banana Quick Cereo Flaviola Banana Quick En español mielero común Banana Quit Cereba Flaviola Banana Quit Cereba Flaviola Mielero Común Cereba Flaviola Banana Quit Muy comúncito Cereba Flaviola Banana Quit Y continuamos Y para terminar esta larguita lista de la Laguna del Sonso Si que tiene pájaros, Dios mío esa laguna Que buen sitio para pajarear es De verdad que si es un excelente sitio para pajarear Vamos con Strix Saltator Saltator Estreatypectus Strix Saltator Saltator Estreatypectus Saltator Estreatypectus Strix Saltator Saltator Estreatypectus Strix Saltator Saltator Estreatypectus Saltator Estreatypectus Saltator Estreatypectus Saltator Estreatypectus Saltador Pío Judío Saltator Estratis Pectus Saltador Pío Judío Y mis amigos Por fin con este último pajarito Hemos terminado la gran inmensa lista De la Laguna de Sonso Uno de los lugares de pajareo del valle Más importantes Donde realmente uno puede ver Muchísimas especies en un día Espero que les sirva mucho Espero que les haya gustado Recuerden que en este canal Encuentran si buscan Arriba en la parte principal Del canal Ustedes entran a la página principal Del canal y van a ver Que dice como Home del canal Videos y listas de reproducciones Y usted va en la lista De reproducciones En las listas de reproducciones Que dadas Ahí van a encontrar Pues esta lista Toda completa De las aves de la Laguna de Sonso Van a encontrar también Las de Parque Nacional Tatamaa En Montezuma Van a encontrar también Las aves de Río Blanco Para estudiar también Igual que estos videos Van a encontrar también Las aves del Parque Nacional De los Nevados En Manizales Van a encontrar también Para la gente que va a ir A Luila A la Reserva El Encanto Y Dreamófila Van a encontrar Las especialidades De esos lugares Y también La gente que tenga La maravillosa oportunidad De ir a Montpós Que no deje visitar La Reserva Al Garcero Ahí también tenemos La lista De las aves de Montpós De El Garcero Entonces Vamos a ir haciendo Poco a poco Les recomiendo Que en los comentarios Dejen Escriban De que lugares Quieren Que hagamos listas Para que Para que las hagamos Listas así Estudio Que realmente Esto es una herramienta Muy práctica Para uno aprenderse Los cantos Los nombres En inglés En científico En español De las aves De los lugares Entonces bueno Espero que Que les sirva Muchísimo Y que puedan estudiar Bastante Que puedan aprender Mucho Que puedan Que no dependan Tanto de si tienen Un amigo Que sea buen pajarero O que no dependan Tanto de si tienen Un guía Sino que ustedes mismos Puedan identificar Sus aves No hay nada más Gratificante Y delicioso Que eso Entonces Nos Los vemos En el próximo video Que estén bien No olviden Suscribirse Compartir Nuestros Videos Eso nos sirve mucho Para que más gente Lo vea Y más ganas Nos den de hacer Muchos más videos Que estén muy bien Chao No olviden No olviden No olviden O